Venezuela está convertida lastimosamente en un paraíso fiscal de los narcos, de los enchufados, de los policastros entrevistas y de la casta castrense, vinculada por cierto al narcotráfico, dueños de bodegones, de lujosos hoteles y de lujosos concesionarios de vehículos importados generalmente de países como Estados Unidos o Europa, en este caso la Ferrari que es uno de los vehículos más costosos y lujosos del mundo. Cerraron por cierto las ensambladoras venezolanas para fabricar y ensamblar vehículos para ellos justificar el contrabando oficial abriendo aún más las puertas del mercado importador y detrás de cada uno de ellos han colocado a sargentos con rango de general vinculados al cártel de los soles para que manejen esa economía portuaria de contrabando y de extracción prácticamente de toda la riqueza venezolana. Hablan con cinismo hasta el cansancio de capitalismo salvaje pero no hay peor escena de capitalismo salvaje que pasearse en un Ferrari por las calles de Caracas mientras el pueblo hurga en la basura para poder comer. Hablan de sanciones mientras curiosamente todas las transacciones comerciales la hacen en dólares ¿por qué no la hacen en rublo ruso o en real iraní o en lira turca o en peso cubano o en yuan chinos? Estos además de cínicos son criminales imperdonables.